Nacé sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente, y de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente, y esa gente sentiste dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero, y esa hipócrita risa validosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino, y entre pobres me siento dichoso, si es amado doy mi amor entero, los pobres me quito el sombrero, y desprecio del más poderoso, Soy cabal y sincero les digo, que el hablado a mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humilló. Soy cabal, y sincero les digo, que el hablado a mi propio destino, Yo le siento la mano al amigo, pero al Ringo jamás me humilló.